Buen día con todos, mi nombre es David Chukimamani Requejo soy estudiante del segundo ciclo de la carrera profesional de Ingeniería Civil y en este corto video voy a explicar como parte del producto académico final del curso de Matemática 1 un problema de aplicación sobre el tema de funciones tenemos por aquí el enunciado que nos dice las ganancias de una empresa ladrillera se determina mediante una función cuadrática la cual es la siguiente f de x es igual a menos 2x al cuadrado más 12x donde la variable x representa el precio de cada unidad producida en el valor de soles y pues f de x simboliza la ganancia la pregunta es cuál deberá ser el precio que la empresa debe colocar para obtener la máxima ganancia posible acá tenemos nuevamente la función que nos está dando el problema y vamos a pasar ahora sí a lo que es el desarrollo por aquí tenemos la expresión cuadrática y para hallar la mayor ganancia necesitamos hallar el vértice el vértice de la parábola que se va a originar a partir de esta ecuación sabemos que toda expresión cuadrática es representada en el dibujo de una parábola entonces para ello vamos a darle unas letras a, b y c a cada uno de los coeficientes de esta ecuación para poder hallar el vértice según la fórmula que tenemos por acá que es en el componente de las x menos b sobre 2a y en el componente de las y sería la función de la misma entonces teniendo ya los valores a, b y c podemos calcularlo fácilmente esto sería menos b que es 12 sería menos 12 sobre 2 por a que sería menos 12 sobre 2 por menos 2 igual al otro lado que es el f de ese valor calculando ya podemos encontrar que los resultados del vértice sería el punto 3,6 vamos a llevarlo ahora sí a la gráfica para poder entenderlo de una mejor manera y tenemos por aquí no, nos ha salido el punto 3 en el eje de las x que sería esa distancia y también en el eje y el número 6 que estaría ahí ubicando el punto 3,6 entonces podríamos darnos una idea de cómo sería nuestra parábola podría dibujarse así de esta forma y ya con ello tendríamos la respuesta a este pequeño problema diciendo que para obtener la máxima ganancia el precio unitario del producto que produce esta empresa debería ser 3 soles bueno terminamos concluyendo decimos que este tema de funciones es muy importante para poder determinar ciertas relaciones con las magnitudes dentro de lo que es la matemática y también puesto que nos ayuda a matematizar conceptos de la vida cotidiana haciendo más fácil y darle una solución correcta a ciertos eventos que se pueda presentar eso es todo por ahora muchas gracias chau